Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En Legaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no sólo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Legaustro, 25 años de energía para la vida. Saludamos al antropólogo Eloy Alfar. Él tiene una licenciatura y maestría en antropología y es doctorante en la Flaxo, realiza una investigación sobre Río Blanco, sector de Molleturo. En una entrevista este lunes, el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, el economista Andrés Robalino, aseveró de que en Río Blanco se realiza minería ilegal a vista y paciencia de la población y de grupos medioambientalistas y activistas que lo toleran. Ante esto, la licenciada Eloy Alfar, conociendo sobre esta entrevista y con los conocimientos de causa que ha adquirido por su investigación, ha solicitado un espacio y referirse a este tema en esta emisora. ¿Cuál es la realidad, licenciado Alfaro, sobre la situación que se vive en Río Blanco con respecto a la minería? Sí, buenos días con todos y todas. Bueno, Río Blanco tiene una sentencia en la que el proyecto minero fue suspendido. Está detenido el proyecto minero y eso implicó que toda actividad destructiva está parada. En Río Blanco los comuneros no quieren minería de ningún tipo, ni artesanal, ni ilegal, ni la mal llamada minería formal. Entonces, para eso, lo que los comuneros vienen haciendo es un control permanente, un monitoreo, una vigilancia, para garantizar que su territorio no sea invadido por minería de ningún tipo. Esto ha hecho que durante varios años los comuneros dediquen tiempo, esfuerzo, ganas, noches, frío, etcétera, a caminar, a recorrer la zona y hacer un monitoreo permanente. Yo he sido parte de varios de estos recorridos. Hemos recorrido con estudiantes de varias universidades a las que hemos invitado. Entre ellos, universidades como la Universidad Católica de Cuenca, que ha estado participando como parte del proyecto de restauración que tiene la comunidad ahí. Ha estado la Universidad Central del Ecuador, ha participado Flaxo, han participado varias universidades, ONGs también, ¿no es cierto?, organizaciones, iglesias que han venido a recorrer, acompañar a la comunidad. Y todo este cúmulo de personas, de cientos de personas que han visitado y acompañan a la comunidad, dan fe y constatan que aquí no hay minería ilegal. Y como dice el señor Robalino, creo que debería retractarse, ¿no es cierto?, que ahí hay grupos subversivos que controlan esto, pues debería demostrarlo. Creo que si tiene la información, debería demostrarlo y poner la denuncia formal y judicializarlo, ¿no? Porque de lo contrario, es una mala información perversa, ¿no es cierto?, con mala intención tratando de desprestigiar un proceso de una comunidad que está recuperando su territorio, que dignamente ha dicho que quiere, que ya no quiere minería, pero que quiere un futuro distinto. Y que ese futuro distinto está siendo acompañado, construido con universidades, con organizaciones amigas, con iglesias, ¿no es cierto?, que están apoyando este esfuerzo. Entonces, este tipo de respuestas, este tipo de información, no contribuyen en nada. Y justamente creo que, más bien, sí contribuyen a construir un imaginario que no es verdad. Y creo que la Cámara de Industrias, desde este sentido, que lo haga es, habrá que preguntar cuál es la intención del señor Río Balino detrás de estas declaraciones al poner a Río Blanco en el eje de casi, casi terroristas, ¿no? Esa, licenciado Alfaro, esta que usted señala, una actitud general de la comunidad en Río Blanco y en Molleturo, zona vecina, parroquia a la cual entendemos Río Blanco se pertenece. Si es que conocemos bien la zona, Río Blanco está en las alturas del páramo, ¿no es cierto?, en el límite con el Parque Nacional El Cajas. Molleturo se encuentra en la zona baja. Entonces, hay kilómetros y… Zona de influencia del Parque Nacional El Cajas. Claro, claro que sí, en la zona de influencia del Parque Nacional El Cajas. Entonces, hay diferencia de varios kilómetros de distancia y de altura, ¿no es cierto?, que hace que Molleturo no esté cerca a Río Blanco, aunque son parte de la misma parroquia, ¿no es cierto?, toma varias horas desde Molleturo a Río Blanco acercarse. Es como geográficamente no es posible que tengan una cercanía. Y socialmente sí la tienen, políticamente sí la tienen, organizativamente sí la tienen, pero geográficamente no. Entonces, lo que ocurre en Molleturo no necesariamente ocurre en Río Blanco, porque son dos realidades sociales, dos realidades geográficas distintas. ¿Se afectan, se relacionan? Sí, probablemente por muchas razones sí, históricas y todo lo demás sí, pero no quiere decir que lo que ocurre en Río Blanco ocurre directamente en Molleturo, no es así, o al revés, ¿no es cierto? Entonces, esa claridad creo que es importante tenerla, hay que mencionarlo, Río Blanco ha crecido, es una ciudad, es una comunidad que se ha construido de espaldas a Cuenca. Cuenca le ha dado las espaldas a una comunidad que defiende el agua, que defiende el territorio. Yo he estado ahí, certificado, así como muchos más han estado ahí y han certificado que esta comunidad no tiene nada de terrorista. Si uno va a zonas en la provincia del Oro, siente y entiende la diferencia. Entonces, creo yo que es importante tener precisión, claridad, ¿no es cierto?, que muchos de los activistas que han venido defendiendo el agua, también han venido sosteniendo la lucha, sosteniendo estas comunidades, aportando y fortaleciendo el trabajo que hacen los comuneros, las comuneras, los hombres, los niños, las mujeres. Al ser usted, licenciado Alfaro, un investigador académico de estos temas, ¿cuánto asentamiento en la praxis, cuánta evidencia existe de esta dicotomía de minería legal, minería ilegal, que lo manejan sectores productivos, como el caso que nos ocupa el día de hoy, o que manejan también sectores del gobierno? Aparentemente, no habría sino esta posibilidad, este maniqueísmo, diríamos, de que si es que hay un sitio en donde se determina una riqueza mineral que incentiva al sector formal de la economía que hace minería a explotarlo, si es que no se lo llega a hacer en forma inmediata, vendrá la denominada minería ilegal, procesos irregulares no autorizados por el Estado. Se está dando esta realidad en Ecuador. Aparentemente, Ponce Enríquez, provincia de El Azuay, estaría en ese caso. Yo creo que hay que diferenciar claramente lugares donde hay un tejido social, una organización, ¿no es cierto?, que tiene una postura frente al territorio. Esa organización defiende, controla y regula el territorio. Y eso ocurre en Río Blanco. Es decir, los comuneros hacen monitoreo, vigilan, están permanentemente chequeando que cualquier indicio de algo que no pertenece al sector se informa y se toma decisiones frente a eso. Eso ha evitado y sigue evitando que haya minería ilegal. Entonces, yo creo que no es directo ni tampoco el discurso que se plantea de si no hay minería formal, llega la ilegal. No es cierto en la medida en que las organizaciones sociales son la garantía de que ello no ocurra. Entonces, hay que tener presente eso. Eso ocurre en Quimstacocha también. Las organizaciones sociales han sido quienes han enfrentado y siguen vigilando que no haya minería ilegal. Lo mismo ocurre en Río Blanco. No hay minería ilegal, y eso quiero decirlo. Y ha sido porque, no por el Estado, porque el Estado abandonó e incluso fue contra la misma comunidad. El Estado no ha estado presente, pero la organización social sí. Y eso ha garantizado que Cuenca tenga agua limpia. Eso ha garantizado que Cuenca siga manteniendo sus ríos, su agua, porque la organización social está haciendo un esfuerzo, poniendo horas de trabajo frío en la noche, etcétera, para que se mantenga la calidad de vida que todos... Esta organización social, licenciado Alfaro, es exclusiva de los habitantes de Río Blanco y del sector de Río Blanco, o ha trascendido también a otras organizaciones sociales. Pues parte de la crítica que realizaba el Ejecutivo de la Cámara de Industrias era también la omisión culposa que harían entidades como IASUNIDOS u otros grupos activistas anti-minería, que de alguna manera toleran, y no solo eso, podrían eventualmente incluso estar incentivando o haciendo una omisión culposa, reitero, sobre actividades mineras ilegales de Río Blanco. Debería demostrarlo, ¿no? Creo que el señor Evalino debería demostrarlo y decirlo claramente. A ver, de lo que yo conozco, IASUNIDOS, al igual que yo, igual que Río Blanco, decimos no a toda minería, no a una, sino a toda acción minera, porque contamina, porque daña, porque destruye, ¿no es cierto? Y ahora con mucho más razón. Eso nos da más razón a la lucha, el que la minería ilegal esté ligada al terrorismo, el narcotráfico, entonces con más razón debemos y tenemos que ponernos todos y todas, ¿sí? Pero si el señor Evalino tiene pruebas, debería decirlo. Hasta donde yo sé, hasta donde yo entiendo, las comunidades que han sido afectadas por la extracción minera, irregular, legal, cualquiera, han sido sostenidas por acción de grupos como IASUNIDOS u otras fundaciones o colectivos que no necesitan hacer gran publicidad, pero han venido acompañando legalmente, formalmente, con comida, etcétera, a estas comunidades que han sido afectadas, ¿sí? Y eso, y eso no lo ha hecho el Estado. Eso se ha hecho a pesar del Estado. Eso se ha hecho a pesar de los mineros legales, ¿sí? A pesar de cámaras de industrias que se oponen a este tipo de acción. Entonces, diría yo, la presencia de los activistas que han venido defendiendo la vida, el agua, está del lado de las comunidades. No se ha abandonado, no se ha dejado a las comunidades después del referéndum, antes del referéndum y peor aún, después de la sentencia del juez. ¿Ha hecho de alguna presencia, por otra parte, licenciado Alfaro, hasta donde sus investigaciones van, la compañía minera a la que estuvo asignada la concesión de Río Blanco y que fuera detenida por una acción judicial? Entendemos que en ocasiones han ido técnicos a averiguar, a supervisar, pero de lo que yo conozco, no hay un testimonio real que diga ha venido, ha regresado la empresa. Formalmente, no. Formalmente, directamente, no. Tal vez haya ido a la Junta Parroquial de Molletur o qué sé yo, a averiguar, pero formalmente a la comunidad entiendo que no. No, no conozco que haya pasado en los últimos meses. Usted nos había señalado que su programa de doctorado en esta prestigiosa universidad, la Flaxo, investiga usted sobre Río Blanco. ¿Cuál es el umbral, los alcances de su investigación? A ver, el trabajo que estoy haciendo yo consiste en buscar mecanismos para reconstituir tejido social roto. ¿A qué me refiero? Cuando llegó la empresa minera, se generó una ruptura, como en todos los proyectos destructivos, se generan rupturas al interior de las comunidades. Una parte está a favor y otra parte está en contra. Esa ruptura, ¿no es cierto?, cuando sale la empresa minera, se mantiene. Pero no solo la ruptura, sino también el territorio está dañado. Recordemos que Río Blanco, la empresa china, drenó el territorio, secó el territorio. Un humedal potente, un humedal importante, lo secó. Pero ese humedal era el espacio de vida de la comunidad. Entonces, el territorio se queda destruido, pero también la comunidad se queda dividida. El trabajo que estamos haciendo desde Flaxo es justamente encontrar mecanismos para volver a restaurar el tejido social con el territorio en su conjunto. No puede estar separado el territorio, la reconstrucción del territorio de la reconstrucción de la organización social o de las familias, de las comunidades que están ahí presentes y que viven en el territorio. Entonces, básicamente es el umbral, pero partimos de analizar las condiciones de lo que se conoce legalmente como el cierre anticipado de mina. En Río Blanco ocurrió un cierre anticipado de mina a través de una orden judicial. Lo mismo que está ocurriendo ahora en el Yasuní, el cierre anticipado de un bloque petrolero por objeto de una consulta popular, ¿no es cierto? Entonces, estos cierres anticipados no tienen una normativa legal ahora, no existe una ley que lo ampare y eso genera una serie de conflictividades. Finalmente, ¿qué pasa con el territorio? ¿Vuelve la empresa? ¿No vuelve la empresa? ¿Qué pasa con la comunidad que vive ahí, ¿no es cierto? ¿Puede hacer acciones no puede hacer acciones? Toda esa normativa, ese silencio administrativo por ausencia de una norma deja en indefensión a las comunidades y al territorio. Entonces, eso es algo que nosotros tratamos de analizar y entender cómo resolverlo. ¿Y qué registro, ojalá en el marco de su investigación, tiene usted sobre algunos incidentes que se produjeron en la zona? Incluso, recuerdo, había enfrentamientos a bala, alguna persona que no estaba involucrada precisamente en estos incidentes, resultó herida y no es el único. Ha habido otras denuncias, en algunos casos, de dirigentes de la comunidad de Bolleturo que han señalado haber evidenciado ciertos movimientos irregulares, por llamarlo así, de personas en Río Blanco. ¿Qué registro se tiene de estos incidentes? Sí, se dio el caso de un asesinato al interior de la comunidad, han habido varios productos de ese asesinato, las mismas comunidades y los jóvenes, varios casos de suicidio posterior, por la presión, por la misma tensión de las circunstancias. Ha habido, evidentemente, en la zona baja, en la zona de Bolleturo, ha habido estos casos que se acaban de relatar, incluso un asesinato de una mujer embarazada que no tenía nada que ver con el caso. Esto se ha hecho registro, se han hecho las respectivas, entiendo, denuncias y demandas y eso sigue su trámite, sigue su transcurso. No todas, no todos estos actos de violencia están relacionados con acciones de defensa de la naturaleza, otras tienen que ver con delincuencia común, entonces hay que separarlos. Sin embargo, se dan en un territorio y eso creo que se requiere también un manejo cuidadoso de la información porque el hecho de que se dé un territorio no significa que esté relacionada directamente con un hecho en concreto que es la defensa de la naturaleza y de la vida. Esto se ha registrado, sí, claro, y ha afectado a la comunidad, a la organización y tiene mucho que ver con eso, pero no todo y repito está relacionado o está vinculado con acciones de defensa de la naturaleza y tampoco todo ha sido judicializado de la misma forma. Como decimos, esta persona que murió no tenía nada que ver con la acción minera, ¿no es cierto? Y tiene un cauce legal, formal, regular, propio, que no necesariamente tiene que ver con el caso de defensa que lleva la misma comunidad de Río Blanco. Usted, sin duda, también por sus actividades académicas, habrá hecho y tendrá que hacer presencia con cierta frecuencia en estos escenarios algo digno de reportar sobre cómo se vive, sobre si la presencia de una persona como usted que no es de la comunidad llama la atención, ¿qué tipo de reacciones genera? A ver, la comunidad está abierta a recibir personas, ¿no? Como digo, históricamente la comunidad ha sido un escenario donde muchas personas, universidades, gremios, etcétera, vienen a visitar y acompañar a la comunidad y eso ha sido de alguna forma la posibilidad de que haya muchas personas yendo, ha sido también un freno para las acciones ilegales, ¿no es cierto? De que incidan en el territorio, es decir, presencia de iglesias, presencia de universidades, presencia de ONGs, presencia de activistas, de abogados, de diversos en la zona, en el territorio, recorriendo, acompañando a la comunidad, ha sido un soporte importante. La comunidad recibe, es bienvenido a las personas, incluso tienen un proyecto de turismo, hay un proyecto de reforestación que se ha venido ya alrededor de 2.500 árboles, se han sembrado en los últimos años por parte de la comunidad y esos árboles han sido sembrados también en conjunto con estudiantes de la universidad, estudiantes, ciudadanos de Cuenca, voluntarios que van, ¿no es cierto? Entonces, estos procesos dan cuenta de que es una comunidad abierta, dispuesta, pero que está atravesada por una narrativa y eso quiero decir, ¿no es cierto? una narrativa que declaraciones como la que hizo el señor Rovalino esta mañana profundizan una narrativa vaciada de realidad. Entonces, yo creo que eso es importante ratificar y decir. Finalmente, quería preguntarle, licenciado Alfaro, en este emplazamiento que usted hace al economista Andrés Rovalino para que sustente sus aseveraciones sobre minería ilegal en Río Blanco, ¿en qué marco, en qué escenario debería realizarse? No creo que deba responderme a mí, ¿no es cierto? Sino que si él tiene información, digo yo, debería hacerlo a la fiscalía o qué sé yo, debería sustentar eso con una información y una documentación real y concreta, ¿no? Es decir, si él dice hay grupos subversivos, pues denúncielos, vaya a la fiscalía y denúncielos, ¿no? Y también informe a la comunidad, para nosotros quienes acompañamos a la comunidad estar enterados también, ¿sí? Pero que lo demuestre claramente. Si dice que hay minería ilegal, pues que también diga dónde, en qué parte, en qué zona del Río Blanco, porque en los lugares donde hemos estado no encuentro que haya esa verdad, ¿no es cierto? Entonces no creo que deba responderme a mí, no necesito que no responderme, sino que si hay algo formal que deba hacer, lo que lo haga por los caminos pertinentes y legales. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias, pues. Hasta luego. Declaraciones del licenciado Eloy Alfaro. Él es antropólogo, además de su licenciatura, tiene una maestría en antropología, y al momento es doctorante en la Universidad Flaxo, realiza una investigación precisamente sobre Río Blanco.